¡Largaron el premio Carlos Scapini! Trata de hacer la delantera en los tramos iniciales por el centro de la pista. El número 4 tira ventaja sobre el número 5, va resueltamente y busca la vanguardia. En la tercera ubicación viene corriendo el 2, más abierto viene ganado en terreno el número 6. Desde el fondo lo viene haciendo el 7. Los competidores van a abandonar ya lo puesto y pasa a comandar la carrera. El 5, pequeña ventaja sobre el número 4 que se resiste por dentro. En la tercera ubicación viene avanzando por el lado exterior de la pista el número 11. Más abierto se viene desempeñando el número 8 por el centro de la pista el 2. Este precede al número 3 del fondo, gana terreno. En el número 1 los competidores hicieron el ingreso al tiro, derecho a final. Último 500 metros de carrera va a haber lucha en la delantera. Por el lado interior de la pista vuelve a dominar el 4, pequeña ventaja. Sobre el número 5 va decididamente y busca el puntero abierto. En el número 11 la recarga lo viene haciendo. El número 1 descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Se va afianzando la vanguardia el 4, le va a estirar dos ventajas al 11. La recarga abierto el 1 por dentro. El número 2 descuentan ya los últimos 100 metros. Finales el 4 en la delantera. Se manda rápidamente abierto el 11, más abierto el 1. Por dentro atropilla el 2. Pocos metros para el disco, domina el 11. Con ventaja sobre el 4 que corre por dentro. ¡Y cruzaron el disco! ¡Y cruzaron el disco!